Amigos, pues aquí estamos en Plaza Fiesta, venimos a ver sillas para acabar. Hola, buen día, bienvenida, adelante. Gracias. Sí, mira, te comento, somos la sexta sucursal del Rey de las Monturas. Tenemos cuatro años y unos cuantos meses aquí en Culiacán. Somos fabricantes, manejamos los mismos precios de Guadalajara. Les podemos hacer incluso personalizada su montura. Ahorita tenemos excelentes descuentos del Buen Fin para que aprovechen. Hay descuentos en varias monturas y también tenemos envíos a todo México y el mundo. Les recuerdo que el Rey de las Monturas ya tiene más de 33 años de experiencia. Además, son pieles totalmente cortadas, de la mejor calidad. Y tenemos un surtido muy amplio. Aquí en la tienda de Culiacán tengo algunos modelos, pero manejamos mil modelos aproximadamente. Algunos están distribuidos en las tiendas de Nayarit, Guadalajara. Entonces, nosotros podemos... Si no las tengo aquí en Culiacán, se las puedo pedir a otra sucursal y hacérselas llegar a su domicilio. Si no pueden recogerlas aquí en Culiacán, se las enviamos ya sea por autobús o por paquetería para que ustedes puedan disfrutar de estas hermosas monturas. Así que los esperamos en Plaza Fiesta, local 6B. Estamos enseguida de la Farmacia Moderna, por el lado donde está el letrero de ley. ¿Qué les parece, amigos? Gracias. Gracias.